MÚSICA 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 Hoy os traemos un nuevo análisis de los periféricos de MADCAT, marca que se ha intentado renovar con el lanzamiento de nuevos dispositivos para sus series más famosas. En esta ocasión vamos a ver de qué es capaz MADCAT con un tipo de ratón que está muy de moda últimamente, los ratones ultraligeros. Así pues, vamos a ver cómo es el MADCAT Mojo M1, sus características y todo lo que puede ofrecernos. En lo técnico estamos ante un ratón bastante capaz montando un sensor óptico PMW3360, o lo que es lo mismo, un sensor con hasta 12.000 DPI, una velocidad de 250 IPS y 50 G de aceleración. Todo esto lo vemos enclaustrado en una carcasa diseñada para diestros de 70 gramos de peso, con dos tipos de agarremente principalmente, garra y palma. El pack lo acompaña en unos switch Dakota, en los botones principales, con un tiempo de respuesta de 2 milisegundos y hasta 60 millones de clics garantizados. Estamos ante un ratón cableado y mallado, pensado para resistir el paso del tiempo sin problema ninguno. Contamos también con una iluminación RGB bastante discreta, que vamos a poder cambiar directamente desde el propio ratón. Con esta mente vemos que las características del ratón están bastante bien, aunque ya os vamos adelantando que no vamos a contar con ningún software de gestión que lo acompañe. Se trata, pues, de un ratón plug and play. Lo primero que nos llama la atención es su diseño, y es que vemos que además de estar pensado para diestros, es un ratón con numerosos huecos que van a aligerar su peso. Con esta forma triangular asimétrica, está especialmente aconsejado para los tipos de agarre de palma y garra. Aunque esto no quiere decir que el de dedos esté desaconsejado, simplemente se adapta mejor gracias a la forma y las cavidades que nos encontramos en él. En el resto tenemos un ratón bastante típico, con 6 botones a nuestra disposición, contando los principales con los Switch Dakota, propios de la marca. Así, tenemos una respuesta casi instantánea de 2 milisegundos y una duración realmente buena, con al menos 60 millones de clics garantizados. Si queréis saber de primera mano cómo suenan sus botones, os lo mostramos a continuación. Como ya habéis podido intuir, la iluminación es bastante discreta, y es que nos encontramos con que las zonas iluminadas son bastante internas, por lo que solo en situaciones de poca luz vamos a sacarle un gran uso. Además, como no tenemos un software de gestión, solo vamos a poder ciclar entre los distintos modos que tiene mediante combinación de teclas, así que tampoco va a ser una maravilla en este aspecto. Al final del vídeo os enseñamos cómo es y los distintos modos que nos trae. En cuanto al sensor, siendo PixArt, vamos a quedar bastante satisfechos de su uso. Un sensor óptico suave y que funciona muy bien durante las horas que lo hemos parado. Este ratón no acompaña el botón para pasar al modo francotirador, como si lo hacen otros de la misma marca, así como tampoco vamos a poder configurar sus distintos cambios de CPI, pero en lo que a experiencia del ratón se refiere nos va a dejar completamente satisfechos, contando con muy buenas características y siendo sumamente cómodo de usar al no necesitar configuración alguna. El Madcap Moyo M1 es el primer acercamiento de la marca a los ratones ultraligeros. La experiencia de uso es bastante satisfactoria, especialmente si vamos a utilizar agarres como el de Garra o el de Palma, para los que está especialmente diseñado. Su sensor se va a comportar a la perfección y sus botones principales son sumamente rápidos a la hora de reaccionar, lo cual siempre es una buena noticia para títulos de acción como los FPS. Sin embargo, hay que reconocer que la falta de un software de gestión le va a restar ciertos puntos, por no hablar de que la iluminación pasa casi por completo desapercibida. Sin embargo, centrándonos en lo que a la experiencia de uso se refiere, tenemos un ratón que se deja querer mucho y que va a darnos muchas horas de uso gracias a sus materiales de construcción y a sus dos botones principales. Por todo esto y lo anteriormente mencionado, le otorgamos los galardones de diseño y recomendado. Podéis encontrar el MADCAT Moyo M1 en Extra Life a un precio recomendado de 59,99€. Y hasta aquí nuestro análisis, os dejamos a continuación con los modos de iluminación. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!